generales y generales de la vida por aquí clara elena nueva vez esta vez los traigo a compartir conmigo mi día de hoy comenzó un poquito tarde me levanté un poco tarde estuve haciendo unas gestiones personales y ahora decidimos venir al área de ceiba que hay un malecón donde se venden varias cosas como comida criolla y artesanía y eso y lo voy a compartir con ustedes quédense por ahí acompáñennos por favor vamos moviéndonos hacia el área del malecón y les comparto el día está muy bonito hoy yo les debo un vídeo desde ayer en un vídeo que les deje les dije que le iba a hacer las 50 cosas sobre mí de hecho hice el vídeo y se me dañó así que estoy preparándolo nuevamente no es que se me ha olvidado así que más tarde les voy a subir este vídeo a la par con éste estamos llegando al área del malecón este es el malecón de ceiba está el día precioso hoy muy muy bonito así que disfrute de la vista con nosotros mientras nosotros nos movemos a buscar algo rico de comer comida criolla por aquí vende un pescado muy sabroso pero vamos a ver qué hay el día de hoy así que quédese por ahí disfrute de la vista disfrute del día de gracias al creador por ese privilegio de vida y deber días tan hermosos como éste y vamos a seguir nuestro camino el día de hoy con esta esquinita aquí que dice vamos a ver dicen nikki restaurant y vamos a ver qué tienen ahí de comer a ver qué podemos conseguir vamos a comer el día de hoy acompáñennos esta es la orilla del malecón de ceiba nos sentamos aquí a comernos un chillo en salsa criolla con arroz habichuela y creo que tostones y ensaladas así que les comparto el día está muy hermoso y llevándoles muchas gracias a dios porque seguimos de pie seguimos en la lucha y dispuestos a seguir la batalla así que acompáñenme por favor esto es parte de la belleza que nos regala el planeta no sé pidiendo la comida disculpen el ruido pero es que hay un radio encendido con una emisora local así que disfruten cada vez agradable dando vueltas por ahí y esto fue lo que pedimos a ver qué tal es la primera vez que comemos aquí no sabemos qué tan rica puede hacer pero vamos a verlo ya mismo en el caribe en el caribe puede ser un día súper soleado y de momento comienza a nublarse como ahora que da la impresión en cualquier momento puede comenzar a llover pero está bien todavía de este lado se ve soleado ya almorzamos probamos el restaurante este nuevo y les puedo decir que para nada me gustó la comida sobre todo porque le hicimos un requerimiento de que queríamos pescado bien frito y luego una salsa y el pescado ni estaba muy frito y la salsa estaba cruda o sea que fue pésimo pero bueno de todas maneras como dice mi compañero y es poco qué bueno que sí porque así ya sabemos que no podemos volver así que así va mi vida no las digo me muero esta es la baranda en la orilla del malecón de ceiba esto es lata y esto es así de fino así de fino muy cerca de la orilla ya ustedes ven las condiciones que estamos una condición pésima porque es un trabajo pésimo y peligroso cualquier niño se puede ir por acá no tiene soportes como tal y lo que tiene son unos remaches bien pobres yo lamento tanto cuando se hacen estas cosas porque esto con el dinero del pueblo que se hace entonces si vamos a hacer algo vamos a gastar el dinero del pueblo pues vamos a hacerlo bien hecho y a darle protección a los niños claro ponen un letrerito que dice no sentarse en la baranda pero por dios eso no es suficiente eso no es suficiente disfrutando del paisaje de el malecón de ceiba de josé y hay así que yo espero que estén disfrutando con nosotros mi gente un almuerzo que no nos gustó para nada por suerte no pagamos muy caro por él porque pagamos 22 dólares con todos los impuestos pero una comida bastante mala la verdad chillo arroyo habichuela salsa cruda pescado sin freír bien bien cocina pésima la comida pero bueno estamos agradecido porque siempre estamos trabajando siempre estamos ocupados y hoy tomamos un ratito para nosotros y decidimos compartirlo con ustedes así que quédese por ahí a ver qué más pasa el día de hoy estamos en el vehículo ahorita medio me molesté para decir de alguna manera porque nosotros estamos en el malecón de ceiba que es una área que siempre ha sido turística pero que el alcalde del pueblo decidió hacer unos cambios que se ven muy bonitos el lugar está muy bonito se ve muy fresco este malecón siempre ha estado lleno de gente ha sido una zona donde siempre ha habido mucha gente siempre ha habido muchos negocios comida muy rica y demás pero cómo es que los las personas que tienen que ver con el dinero del pueblo son los que manejan el dinero del pueblo si usted va a hacer un trabajo haga un trabajo que sea seguro y bien hecho pero entonces cobran por un trabajo millonario y luego hacen una barbaridad como lo que vimos ahí en el malecón donde las barandas para decir al de alguna manera el que divide el océano del área donde está el público es lata lo que se llama lata aluminio una cosa muy pobre muy pobre al punto de que yo podía moverlo con mis manos y eso a mí me crea una molestia terrible porque las posibilidades de que alguien se accidente un niño una persona que esté sobrepeso que se recueste de esa baranda va a dar al océano estas cosas a mí me irritan de una manera que ustedes no tienen idea al punto de que esto yo lo voy a poner en mi página de facebook porque a mí no me importa si me molestan o hay represalias o lo que sea el punto es que es una falta de respeto y una falta de respeto a la vida a la seguridad de la gente que viene a estas áreas es terrible por eso es que los países no salimos hacia adelante o este tipo de cosas que hacen que da vergüenza ajena esa es la verdad me irrita me pongo yo pero de muy mal humor el área el malecón a esto se le llama más bien el malecón de enaguado se iba en aguado están bastante cerquita nosotros antes veníamos con mucha frecuencia al lugar a comer pescado frito justamente como a las digamos que a una una cuadra donde estuvimos ahora pero uno siempre quiere intentar los negocios nuevos para saber de qué tratan comíamos pescado muy rico allí pero bueno nos vamos a probar un lugar nuevo y la verdad que quedamos súper desencantados no se comió la mayoría porque no se es de la persona que tiene muy buen diente como decía mi papá no se come la comida sepa buena sepa mala yo soy bien difícil para las comidas y menos una comida que sepa cruda y y desagradable pero bueno de todas maneras salimos a intentar tener un ratito de esparcimiento porque siempre estamos trabajando y claro que quisimos compartirlo con ustedes y yo espero que les esté gustando lo que están viendo nosotros seguimos nuestro día y espero encontrar otras cositas para mostrarles por ahí así que quédese por ahí por favor siga acompañándonos en nuestro día nos decidimos subir por la montaña aprovechando que el día está claro de este lado como notaron allí comenzó a nublarse en el caribe pasa mucho eso estamos en un área donde usted puede estar en un día soleado maravilloso y de momento comienza a llover eso es parte de pero esta vez decimos subir toda esta área y si ven las montañas se ven hermosas todo está muy bonito hacía un rato que nosotros no hacíamos esto de venir así a explorar un poquito ni siquiera sabemos bien dónde andamos así somos nosotros medio aventureros yo creo que hasta nos gusta perdernos porque pues somos así nos gusta experimentar por yo soy más yo creo que él porque siempre nada con el gps pero a mí la verdad me hace muchísimas gracias porque donde usted se va a perder en una isla tan pequeña por dios no importa donde usted se sienta perdido usted va a volver a caer tarde o temprano porque estamos en una isla 100 por 35 no es como que estamos en un país como méxico brasil no y entonces pues por aquí no sabemos dónde estamos y estamos felices porque el día se ve muy bonito y seguimos por aquí explorando a ver con qué nos encontramos esperemos que nos encontremos con cosas buenas que es lo que yo digo siempre porque a veces uno se mete en unas zonas medio extrañas pero seguimos adelante compartiéndolo con ustedes el día de hoy vamos lo que se llama campo adentro monte adentro pero no sabemos dónde estamos pero lo dicho no importa este y estamos recorriendo por aquí algunas veces nos tropezamos unas carreteritas en muy mala mala condición otras veces como esta que se ve mucho mejor sabemos que estamos en la isla de puerto rico es lo que sabemos ya vimos nos encontramos de nuevo es hermoso ver las montañas así es este tipo de cosas que yo les sugiero a las personas cuando usted pueda hágalo para que usted pueda disfrutar realmente no estemos metidos nada más en las plazas comprando y demás salga a ver esto que esta naturaleza y a la larga esto es lo único que prevalece y la verdad que uno se lo disfruta muchísimo yo particularmente siento que es como uno tocar de nuevo como que la creación y todo cuando uno de estas cosas tan lindas no sabemos dónde estamos pero no lo estamos disfrutando ya mismo no nos encontramos ya mismo nos encontramos en metidos en el campo donde la carretera se ve extraña se ve deteriorada nada más cabe un carro hay tantas hojas en el piso como que hace años no pasa nadie por aquí y aquí es donde uno tiene entonces que estar alerta porque como no sabe uno donde uno está metido hay que estar con cuatro ojos mirando a ver de dónde puede salir un anormal o alguien con malas intenciones ya no aparece la carretera dice no sé que no aparece así quedó ahí el gps dice que todo esto está en blanco no estamos en otra dimensión estamos en puerto rico todavía pero así es puerto rico usted puede estar en la ciudad y de momento estar metido en una montaña se acabó aquí se acabó la carrera finca privada hay una finca privada así que es tiempo de tratar de mirar antes que salga algún energúmeno y nos diga que ustedes buscan en mi propiedad así que a mirar aquí vamos mirando tiene espacios bueno trata y así somos estamos aquí metidos recuerdo que nosotros llegamos hasta acá una vez que hubo un temblor esta fue nuestra zona de escape te acuerdas porque nosotros vivimos cerca les cuento nosotros vivimos cerca de la costa y tenía obteníamos ya un plan hecho de que si temblaba la tierra a pasada de de 5 por ejemplo 6 o algo que podría provocar algún tipo de tsunami pues una zona de escape lo que se llama las rutas de escape y entonces una de las rutas que agarramos y ahora caímos en tiempo después que estamos aquí quedó la propiedad ella fue esta y recuerdo que agarramos nuestro perro lo metimos en el vehículo nuestras mochilas de 72 horas de seguridad que yo les expliqué ya en un vídeo ustedes y tomamos las mochilas y cogimos montaña arriba y recuerdo que llegamos hasta aquí era tarde ya de la noche cuando hubo el temblor pero una media precaución y les digo a los que viven en zonas costeras si usted nota que hay un temblor muy fuerte y usted vive zona costera antes de que las alarmas se activen activa si usted y comienza a subir montañas hasta un lugar seguro pero ya está ahora aquí por aquí que no nosotros nos conocemos muy bien el área pues vamos a bajar porque no tenemos ninguna emergencia de temblor ni nada y creo que es buena idea bajar miren la carretera lo que le decía la carreterita está llena de hojas como si no pasara nadie por aquí así que tiempo de bajar no tendrían un chistro a casa para acompañarnos espero les haya gustado tengan un bendecido día y recuerden lo que siempre les digo peace and love bye bye